Música 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 ¿Qué tal muchachos? Aquí nuevamente Arcohólico trayéndoles un nuevo video El día de hoy vamos a continuar con la serie de cómo iniciar en ARC Ya nos habíamos quedado con nuestra casita de madera, nuestra balsa móvil Si no han visto el video aquí les voy a dejar la tarjeta para que vayan a la descripción Y hoy vamos a hacer la balsa 2.0, es una balsa muy sencilla de realizar Vamos ya a pasar al tier 2, que es un tier de piedra De hecho con esta balsa los que quieran pueden casi que dejarla todo el resto del juego Y sin ningún problema van a seguir tameando cualquier animal que ustedes quieran en esta balsa Es una jaula móvil muy 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 sencilla de hacer Aquí básicamente estamos haciendo en la balsa un alargue Estamos metiéndole 3 cimientos más en la parte de adelante y 3 cimientos más en la parte de atrás Entonces tendríamos un 5 por 3 Básicamente eso es lo que necesitamos para poder realizar esta balsa Con esta balsa ya vamos a poder hacer cualquier tipo de búsqueda de algún animal que necesitemos Y es algo muy sencillo, aquí adelante la cámara para que no se haga tan pesado el video De estar viendo cómo organizo y cómo cambio algunas cosas Simplemente es organizar los cimientos como ustedes lo puedan hacer Aquí ya estamos entonces organizando como les digo los 3 cimientos de ancho por 5 cimientos de largo Pero es más fácil que pongan un cimiento atrás y un cimiento adelante Para que quede con maniobrabilidad Aquí ya terminamos entonces de poner las estructuras Vamos ahorita a organizar lo que vendría siendo la jaula de tameo Esta es la primera parte de la jaula Es básicamente el mismo principio que vimos en la balsa del video anterior Pero aquí ya cambiamos las estructuras a roca Entonces vamos también a adelantar esta parte para que no se nos haga tan pesado Vamos a poner una altura de 2 a diferencia de la otra que era 1 Aquí ya vamos a poner 2 de altura Con esta altura ya ni siquiera un Rex se nos sale muchachos Ya con esto podemos sin ningún problema tamear un Rex Aquí por disposición de dar, creo que en julio del año pasado empezó a ocurrir eso Ahora les voy a mostrar lo de la puerta Y vamos a cerrar aquí con un 2x3 De este tamaño nos quedaría la casa Básicamente cerrar esta parte de atrás de la balsa por donde nosotros nos subimos Y con ese 2x3 ya podemos sin ningún problema hacer una casa medianamente decente Lo que les digo, esto no es una base definitiva Pero si nos va a ayudar mucho en un inicio de juego A poder explorar sin mayor problema Y sin estar buscando en lugares inhóspitos Y estarnos desplazando tanto Y tener todo más a la mano Aquí vamos a tener nuestra propia herrería Vamos a tener todo lo que necesitamos Y de esa forma vamos a poder movernos por todas las zonas Como saben ustedes en ARC hay dinos que salen en determinadas zonas Ok, aquí por un lado de la balsa donde hicimos la jaula de tameo Simplemente vamos a poner 4 rampas de madera Y yo por facilidad no es algo que sea obligatorio Voy a poner unas escaleras Ustedes pueden poner también una rampa de madera Va a servir para lo mismo Simplemente como para que sea un poquito más bonito Aquí atrás yo acostumbro a ponerle dos puertas Perdón, dos escaleras de madera Porque en algunos casos cuando se cae uno en el mar No alcanza la altitud para subirse y estar en la escalera Y aparte para tamear tiburones Más adelante les voy a enseñar Para tamear cualquier tipo de animal marino Se puede hacer una trampa desde ahí también Entonces aquí como les decía Vamos simplemente a ir organizando las cosas de la casa Vamos a ir poniendo todo lo que necesitamos Nuestra cama para el respawn Aquí ya tenemos herrería Tenemos el mortero Entonces es muy sencillo ya como van quedando Muchachos ya van viendo que se le ve una forma El manejo o el uso de la trampa es algo extremadamente sencillo Aquí les quería mostrar esto Yo normalmente siempre ponía aquí una puerta de dino Para que fuera más fácil sacar el animal No sé desde el año pasado por qué arquito esta parte Entonces ahorita yo lo que pongo son estructuras normales Y cuando ya tameo el animal Lo saco por ahí y rompo esas estructuras Quiero hacer una aclaración Las estructuras como vieron ustedes Ahí que las puse quedaron mal Las puse al revés Puse las ventanas abajo y las puertas arriba Debería ser al contrario Para que no ocurra lo que ustedes van a ver Que me ocurrió ahorita Y lo que me ocurrió en un video posterior Yo creo que lo subiré el día de mañana La idea es que las puertas queden abajo Para cuando usted está atrayendo al dino Pueda salir usted por la puerta Y el dino quede encerrado Entonces en este caso Si lo dejamos así Pues quedaríamos encerrados Simplemente es hacer ese cambio Y eso sería todo Entonces muchachos Quiero invitarlos a que sigan viendo los videos Que se suscriban al canal Que activen la campanita Y eso sería todo Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video